Música Que bonito, ah? Ah, aquí estamos en el centro de convenciones cómico con los chiquipires del espacio está el capitán y la copiloto el bucanero soy yo la copilota el bucanero ¿viste? ¿quiénes detrás? ¿viste? ¿viste? estamos en la fila todavía aquí llegó Nelson esta pistola se ve monta a monta ¿viste? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Eso es lo que tú querías. Vamos a cogerle un robocito. Vamos a coger... ¿Tienes al turito? Al turito si te queda. ¿Cuál? Sí, a ver si conseguimos un turito. ¿Sí, no? No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola! ¡Nesse! ¡Nesse! Aquí, aquí, aquí. Cada vez llegan más personajes, más disfraces, esto está nítido. La primera vez que venimos nos lo gozamos. María se lo gozó, Guillermo se lo gozó. Yo me lo gocé. Repartimos pins de Piccolo Mundo. Y, nada, ahora nos vamos para casa, vamos a comer. Estamos cansaditos, compramos un par de juguetes. Gozamos. Nada, acuérdense de suscribirse a Piccolo Mundo. José Mariel. ¿Qué viste ahí adentro? Había mucha gente disfrazada. ¿Cuál te gustó más? A mí me gustó la princesa. ¿A ti te gustó cuál? El ángel. El ángel. Que tenía una pistolita. Spiderman. La que tenía una pistolita. Ah, la que tenía una pistolita. Esa me gustó. ¡Hola, caca! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!